Eury Cabral, economista y comunicador. Se me quedó una cosita del segmento anterior, que quiero completar antes que hablemos de economía y de política propiamente. Tu decisión de incursionar en la comunicación fue una decisión política. Un poco la pregunta va en este sentido. Para ser política hay que comunicar. Hoy día hay que ser. Es la televisión, es la radio, es la prensa, ¿verdad? Hay que ser. ¿Esta decisión tuya de incursionar fue...? Fue realmente fruto de las circunstancias. Una casualidad. Yo diría que más las circunstancias me llevaron a eso por lo siguiente. Como yo hablo bien, siempre he hablado bien, o sea, me gusta hablar y discutir. En todos los sitios donde yo estaba me ponían en el área de la comunicación. Me ponían o a dirigir el periódico, o me ponían en print y propaganda. Siempre me llevaban a ese lado, o sea, desde el principio. Yo trabajé en el periódico, en El Socialista, desde el principio. Desde el periódico salió, cuando buscaron a alguien de la juventud, a quien surgió el comité ejecutivo de nosotros fue a mí. Entonces yo estuve vinculado a la comunicación permanentemente. Entonces eso es lo que me llevó, porque yo no soy graduado, ni de economista ni de comunicador. Mi profesión es la economía. Pero lo que yo he ejercido y lo que ha sido mi vocación, ha sido la comunicación porque las circunstancias me han llevado a eso. Eury, entremos a hablar de economía. ¿Cuál es la evaluación de Eury Cabral sobre el modelo económico y la economía en la República Dominicana? Yo creo que en los últimos años, sobre todo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del presidente Fernández, han logrado algo muy importante, que es aumentar la capacidad de creación de riquezas en la República Dominicana. Es decir, nosotros teníamos un modelo de desarrollo, que ya prácticamente se había agotado con el doctor Balaguer, y cuando llega el PLD al poder, cuando llega el presidente Fernández, lógicamente que el reto es aumentar la capacidad de producción de la sociedad dominicana. Sostenido de crecimiento económico. Porque aunque el desarrollo no es solamente crecimiento, no se puede desarrollar nada si tú no creces, si tú no creas riqueza. Entonces ese fue el primer reto del Partido de la Liberación Dominicana, que lo logró muy bien entre 96 y 2000. Cuatro años consecutivos creciendo sostenidamente un 8%. Prácticamente, bueno, en ese momento se habló del milagro económico dominicano, porque ninguna economía, salvo la China, había logrado una evaluación de esa manera. ¿Qué pasa? Hubo un freno del desarrollo económico cuando llega el gobierno del PRD, que lógicamente los PRDistas, lamentablemente, cada vez que llegan al gobierno, lo que hacen es que retrancan la sociedad. Y entre 2000 y 2004, el freno del desarrollo fue extraordinario, además el crecimiento de la pobreza y todo un conjunto de cosas. Cuando retoma el PLD del poder, retoma ese ritmo de crecimiento. Nadie creyó que la economía podía alcanzar nuevamente un proceso de crecimiento tan rápido. Yo recuerdo que incluso los organismos internacionales hablaron de que la posibilidad de empezar a crecer la economía dominicana iba a durar de cuatro a cinco años. Sin embargo, en el primer gobierno del presidente Fuerza... Pero ya en la transición, Eury. Bueno, ya en la transición el peso comenzó a revaluarse. El solo hecho de la victoria electoral. Un shock de confianza. Correcto. ¿Qué era lo que necesitaba la economía? Un shock de confianza. Entonces, empezó el crecimiento de manera inmediata. Entonces, yo creo que eso, mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento ha sido el elemento fundamental que hay que preservar de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, ha tenido una gran debilidad. ¿Cuál? La gran debilidad ha sido que sus políticas sociales no han sido lo más efectivas posible. Es decir, aunque hemos creado muchas riquezas, aunque la economía ha mantenido su estabilidad, el enfrentamiento a la pobreza y las políticas sociales agresivas para favorecer a la mayoría de la población, como dice Daniel Oveña, el derrame. Es decir, que toda esa riqueza creada pueda ser distribuida de manera equitativa. Que los ricos sigan teniendo beneficios, pero que los pobres puedan salir de esa situación tan difícil que están pasando, y sobre todo los sectores medios. Entonces, Eury Cabral está de acuerdo con sectores del empresariado como el CONEP, AIRD, que sostienen que debe haber un cambio de modelo económico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que más bien tiene que haber una reorientación del modelo económico. Porque la estabilidad hay que mantenerla, el crecimiento hay que mantenerlo. Porque si tú no creces, no vas a poder desarrollarte, ni vas a poder distribuir nada. Yo lo que creo, yo siempre he dicho, mi expresión es, que por ejemplo el proyecto de Nación, que representa el Partido de la Liberación Dominicana, con sus dos principales cabezas, que es el presidente Fernández y el licenciado Arilo Medina, tiene que haber una especie de complemento ahora. ¿Por qué? Porque ya la etapa que cumplió el presidente Fernández se agotó. No es que no deba seguir el crecimiento, sino que esa etapa tiene que variar. ¿Para qué? Para lograr el otro elemento. Que yo creo que la persona que mejor maneja eso, que más claridad tiene, y que es lo necesario para este tiempo, es precisamente la parte de las políticas sociales agresivas, de la distribución equitativa del ingreso, y sobre todo de lograr que esa riqueza que crea la sociedad y que va a seguir creciendo, pueda ser distribuida equitativamente en la población. El Partido Revolucionario Dominicano, digamos casi como el Partido Republicano en los Estados Unidos, o como el Partido Popular en Alemania, es de lo que sostiene, de que el principal problema de la República Dominicana no es el empleo, sino el excesivo endeudamiento del gobierno. Y que por lo tanto, tiene que haber una contracción del gasto público. El gobierno, sin embargo, ha tenido una política expansiva del gasto, un poco lo que está haciendo Obama en los Estados Unidos. Eury Cabral, ¿qué piensa? Eso es lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Mantener la política expansiva, y sobre todo en este tiempo, porque recuérdate que en 2009, se produjo una crisis a nivel mundial, con dimensiones históricas. Incluso algunos hablan de una crisis más grave, que la de 1929. Todos los países, incluidos los Estados Unidos, la salida, para poder motivar nuevamente el crecimiento de su economía, fue el endeudamiento. Es decir, yo no estoy en contra del endeudamiento, ni a favor. Yo creo que el endeudamiento es una política importante, si tú la sabes usar. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana, no había necesidad de aumentar el endeudamiento. Al contrario, es los únicos gobiernos que lo han reducido, ha sido el del PLD, el del presidente Fernández. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, la realidad era otra. Pero ante una caída tan abrupta de la economía mundial, tú tienes que movilizar la economía, ¿en función de qué? En función de aumentar, tú tienes que aumentar el gasto. Todos los gobiernos han aumentado su gasto, sobre todo su gasto de inversión. Pero unos gobiernos que se le han caído sus recaudaciones, como es el caso Dominicano, de alguna manera tiene que inducir la demanda, ¿a través de qué? A través de poder dinamizar la economía. Es única duda. En Europa, me excusa, Roberto, en Europa se está ahora mismo promoviendo, sobre todo Alemania, el control en función de los déficits fiscales. Endeudamiento más déficit fiscal. Donel hoy planteaba, creo que en Alemania, de que debía haber un balance entre ese estímulo y la política de endeudamiento. Correcto. Pero, a la vuelta de un año, por ejemplo, algunos pronostican de que volveremos, de nuevo, a entrar en una caída de la economía mundial. Una tercera depresión, dice Krugman. Una tercera depresión, ahora Krugman, en función de que los déficits que se quieren controlar en Europa, se están haciendo sobre la base de contraer la inversión pública. Correcto. Entonces, si no hay inversión pública, si no hay aumento de la demanda, lógicamente, como bien lo plantea Krugman, la tendencia es a caer la economía. República Dominicana, ante eso, ¿qué perspectiva asumir? Yo creo que mientras dure, si no hay otra caída de la economía mundial, y si sigue este proceso que se está dando, la inversión pública no puede pararse, República Dominicana, de ninguna manera. Claro, el gasto corriente, sí yo creo que hay que ponerle ciertas limitaciones. ¿Limitaciones o redirigirlos? O reorientarlos, exacto. Limitaciones en el sentido de que hay cosas en que no se puede gastar si uno tiene orientado hacia otro lado. Ahora, la inversión pública tiene que seguir. Y creo que es correcto lo que está haciendo el gobierno. ¿Sobre el endeudamiento? En un primer momento, sobre el endeudamiento. Nuestra capacidad todavía de endeudamiento es manejable. Lo que yo creo que no podemos pasar el tope. Estamos hablando, ¿prefiere Eury el endeudamiento a subir impuestos, verdad? Pero mil veces. Yo creo que sería un craso error. Lo he estado diciendo permanentemente. Ok. El gobierno bajo ninguna circunstancia puede afectar con nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque eso te frena el crecimiento de la economía. Y esa era la disyuntiva que tenía el gobierno. Si se le caen los ingresos o sube impuestos, se endeudan. Y ha logrado pasar la etapa más difícil. Por eso mucho menos ahora. Cada vez que el PSD dice, el PSD tiene seis años diciendo que aquí va a haber una reforma fiscal, que aquí va a haber una reforma tributaria. La política apocalíptica. Pero siempre dice, y nunca se da nada de lo que dice. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sabido manejar esta situación. Claro, no es tan fácil lo que estamos viviendo. Claro. Porque estamos también en una pendiente peligrosa. O sea, ¿cuál es la pendiente peligrosa? Hay gente que puede entender que la salida permanente es el endeudamiento y no es la salida permanente. Es el parche del momento hasta que tú logres estabilizar. Lógicamente, la economía está creciendo en la medida en que tú creces. El gobierno tiene mucho más ingresos y esto te va a mantener estabilidad sin tener que seguir tomando prestado y sin tener que crear impuestos. Yo soy de lo que digo, el año que viene sí hay que pensar en una reforma impositiva. Y lo digo con toda la honestidad porque tampoco voy a engañar a nadie. Que no quiere decir subir impuestos. Exactamente. Reforma impositiva no es subida de impuestos. Vamos a dejarlo ahí, Eury. Quédense ahí que seguimos con Eury Cabral. Vamos a la pausa.